Lo segundo importante en esta nota es también lo del estado de salud del rey. Las manos hinchadas, en algunas actividades, cuando era príncipe, se le vieron los pies también bastante hinchados. Hay médicos que señalan que esto puede ser producto de una retención de líquidos, o tal vez es producto de las horas de viaje, que es algo común en personas mayores. Pero hay otros médicos que comentan que eso podría evidenciar problemas en el corazón, problemas de hipertensión, problemas de retención de líquidos, tales problemas renales. Y lógicamente sale mucho de la salud del rey. ¿Y qué tanto podría él estar listo, digamos, en condiciones físicas, para continuar el reinado que le está dejando a su madre? Hay que tener en cuenta que es una persona mayor de 70 años, y lógicamente va a estar sometido al trajín del rol que él tiene que cumplir. Viajar a algunos países, asistir a algunos eventos protocolares. Entonces, eso también genera un poco de suspicacias respecto a la salud del rey Carlos. Sí, definitivamente. Ahora, es también preciso decir que, aunque recién ocupa, digamos, la posición de ser rey, como príncipe también él tenía que realizar ciertas actividades, con lo que no es tan cierto que no haya realizado ninguna actividad, por lo menos oficial, antes del fallecimiento de su madre. Claro, tenemos que también entender que todo esto genera los comentarios y los memes en redes sociales. No siempre los haters o las personas que vierten todo tipo de comentarios y ataques, a favor o en contra, lógicamente, van a aumentar. Y se van a multiplicar justamente por la exposición que está teniendo el rey en estos momentos. O sea, continúan, todavía él tiene que cumplir varias visiones especiales, algunos viajes, algunos actos protocolares en los que él va a estar. El más importante es este lunes, tal vez, cuando empiecen a llegar mandatarios de diferentes países ya para el sepelio de su madre.